Soy Janis Blum y os voy a enseñar un poquito lo que he aprendido ayer que es básicamente a poner unos pocos acordes, he aprendido a poner un Do he aprendido a poner un Mi, un Mi menor creo que se llama Mi menor un Re menor un Re mayor un La, no sé si es mayor o menor y un Sol El vídeo lo estoy haciendo un poco rápido así y en plan random porque estoy hasta un poco nervioso y todo de que me vayáis a ver y ahora lo que voy a hacer es tocar los acordes así en plan un poco aleatorio a ver si me sale algún cambio de acorde, algún pase, algún, no sé, algo y ahora lo que voy a hacer es tocar los acordes así en plan un minuto bueno estoy seguro de que he dicho la mitad de los nombres de los acordes mal pero bueno, esto es más o menos lo que he aprendido el Sol, el Re, el Mi, el Da, el Do y sobre todo está moviendo mucho los deducos para ver si coge algo de velocidad y bueno, ya me imagino que suene de migrante pero nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? y 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